El señor Perico Rodríguez con los hermanos Villavicencio Primerita y palmita nomás Métan las palmas, métan las palmas, métan las palmas Adentro mi alma Yo sé salir prevenido, mi alforja de quichua llena Del quichua que a los quichuistas habla le daba vergüenza Sí señor A noche alegría esta tarde Ahí va mi chacarera con copla bien sencilla Con acento santiagueño, quichua y castilla o verita A la vuelta te espero mi negra Este mensaje del monte en quichua llego cantando Con acento santiagueño mi chacarera Estás escuchando, estás escuchando Sonido 3, sonido 3 Estás levantando una bandera Como vino yo les canto en quichua mi chacarera Vamos con lo que falta Vamos con lo que falta Al agua Muchos dicen soy cantor cantando cosas ajenas Yo canto como mi abuelo chacarera santiagueña Vuelto es lo más A ver Este mensaje del monte en quichua llego cantando Con acento santiagueño mi andalla chacarera Arrancando coplas quichua desde mi violín sachero Cuando me piden que cante yo canto en quichua primero Las raíces de esta raza levantando una bandera Como vino yo les canto en quichua mi chacarera Ahí estamos Vamos, vamos, vamos con el gato ahora Vamos, vamos a gatearse ¡Y adentro! Me voy para Abreaposo Al carnaval ¡Ay, nos vamos! Con todos mis amigos me quiero encontrar ¡A ver, Zapoteo! Seguro llegará la gente del hogar Mirándolos bailar mi corazón se alegrará Si está por Toto y Barra se podrá escuchar Los puentes reventar debajo de mi lado Después de Dios picar la chacarera baila ¡A ver, Zapoteo! Me voy para Abreaposo a carnavaliar ¡Vamos con lo que falta! ¡Palmas, palmas, palmas, vamos! ¡Palito, palito, palito! ¡Adentro! Si va lo de Saavedra se podrá encontrar Con los que se vinieron de la capital Tratando de olvidar el año que pasó Tan lejos del hogar vendrán buscando diversión Cuando el sol aparezca atrás de la estación ¡A ver, Changuito! La fiesta acabará también el carnaval Quien se quiera alegar seguro al año volverá Me voy para Abreaposo a carnavaliar Bueno, Periquito Ahí va queriendo, ahí va queriendo Ahora sí Ahí me gustó más, ¿eh? Vamos con el Escondido ahora Pará que alguien lo anda tocando a Perico de ahí atrás No sé qué le ha visto ¿Qué le tocaste? ¡Eh, Changu! Escondido Cuatro esquinas Palma, palma, palma A ver, hemos visto que prepara un naruaro, che ¡Adentro! Y el paso por Clodomira ya voy llegando a Sanquil Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí ¡Oh! Por bandera sigo su luz Quiero llegar hasta su lado ¡Almely! ¡Eso! ¡Allí vamos! Llevo una flor para su altar, te prometí en mi cantar. Señor, ahí vamos. Milagrero, mi alma feliz, te entregaré, señor San Gil. Vamos buscando lo que falta. A ver, el aro, ¿preparó algún aro, amigo? Eso, vamos a ver qué es el aro. Aro de mesa, que sea. Hola, ayer pasé por tu casa y te vi haciendo café. Anoche, mientras yo dormía, te soñé haciéndote. Bueno, este era lo que iba a decir yo, le pasó un amigo, ¿no? Y él decía esto. No, para mí, ¿qué te pasó a vos? No, no, no. No, no. No te quieras sacar el lazo, ¿eh? Me acuerdo cuando era chango, andaba de camisa sola. Los pollos me hacían llorar porque me picoteaban las... Estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, sonido 3. ¡Adentro, Chago! Ya se escucha en lontananzas el gemido del violín. Con sus notas va llegando el promesante a cumplir. Grande ha de ser su corazón, abrazador, igual que el sozo. Solita la niña. Por su bondad lleno de fe, árbol y flor, por ti seré. Milagrero, mi alma feliz, te entregaré, señor Sanquín. Vamos a seguir chacarareando, ¿eh? Bueno, dale, metele. ¡Chacarero para todo el mundo! ¡Abo las palmas! ¡Ahí vamos! Mi abuela era una telera mientras hilaba decía Y cada moto que hacía se le iba la vida entera ¡Sí, señor! ¡Estamos lindos, che! Fijo una tarde enojada mientras tiraba unas brasas Una tortilla sin grasa siempre sale mal asada Así es Al humo ni a la cebolla nadie lo puede aguantar Al hombre tarde o temprano el amor lo hace llorar ¡Ah, sí! El hombre tiene que ser como el hoyo reventao Cuando más pierde el terreno debe estar más agrandao ¡Aro, aro, aro! Muy loco se vuelve el hombre cuando la mujer le falta Pero más loco se vuelve el perro cuando la pierna es alta ¡Aro, aro, aro! Vamos a decir otro Dicen que la higuera llora cuando le cortan el fruto Así va a llorar tu mamá cuando se entere que sos Ajá ¿Viste que dicen que la gallina que cacarea es la que pone el huevo, che? ¡Entro! Muchas cosas me enseñan que hoy se viví recordando Todo el que come robando debe quedarse callado ¡Ahí va! Cuando tengas que carnear nunca canses al ganado Carne de animal cansao es muy difícil de asar El hombre tiene que ser como el hoyo reventao Cuando más pierde el terreno debe quedarse callado ¡Sí, señor! No me detiene que jugar nada En el mundo es eterno De la muerte y de los cuernos nadie se pudo salvar ¡Ajá! Sí, señor, ¿eh? Muchas gracias por los aplausos Por escucharnos ¡Gato, gato! ¡Gatito! ¡A gatiame! ¡Vamos, vamos, mishi, mishi! ¡Adentro! ¡Fuerza! ¡Sí, señor! ¡El último! ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí nos vamos! Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 ¡Al agua! ¡Apateando, señor! ¡No le me gire! ¡No le me gire, che! ¡La otra! ¡El último! ¡Eso, hey! ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí estamos! ¡A ver, ese fue, ese peri! ¡Vamos! ¡Esa! 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 de lata, cartón y llapa, tinta su labio, peina su pelo, rubio, dorado, recién teñido, que ayer fue negro, cacos de engaño, escasos años, los diecisiete recién cumplidos. Vuela del nido, su abuela cuida, duerma tranquilo, mi dulce niño. Vuela, vuela, vienando a tener un día, como toda la dicha tan merecida, es a que en las revistas le dan envidia, van las semillas, van las perdidas. Vuela, vuela, vienando a sus abdiciones, sueña darle a la vida las soluciones, detallar la miseria de los rincones, hecha y cobija, sin privaciones. A ver, el sapucaire, la gente, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí vamos! ¡Cómo dice, chicos! Se mi desnuda, tu cuerpo helado, desvergonzado, bajo el tapado, enamorado, por dos centavos, el mismo juez que te ha condenado. Supermercado, venta de besos, placer y goce por unos pesos, veinte ventanas, antes del puente, muy poca luz panamericana. Vuela, 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 bien alto, para que alcancen, vuela que no te alcancen, muy tres de barro, esas que solamente tiran del carro, ocho cuarenta, hay que borrarlo. Vuela, vuela, bien alto, paloma herida, vuela, vuela, si quieres cambiar de vida, vuela antes que la noche duran tus días, paloma herida, paloma herida, mi villerita, paloma herida, mi villerita, paloma herida. ¡Vamos, Roger! ¡Paloma herida! Estás escuchando, estás escuchando, sonido 3, sonido 3. Ahí estamos, ¿eh? Bien ahí, Roger, gracias por venir vos también, ¿eh? Muchísimas gracias. A ver el Zapucay, ¿cómo suena? ¡No se escuchó el Zapucay! ¡No se escuchó el Zapucay! ¡Ahí va queriendo, señor! ¡Eso, ahí va queriendo! ¡No se escuchó el Zapucay! Hoy estás aquí, parada frente a mí, miro tus ojos tristes, decirme vuelve a mí. Siento tu corazón lleno de dolor, pensando en todo aquello que pude darte yo. Y con una sonrisa te acercas a mi lado, me tomas de la mano y no puedes creer. Con voz emocionada, me dices al oído, quiero estar contigo hasta el amanecer. Y caminamos abrazados, con un beso apasionado, en tu cara una sonrisa dibujé. Con tu cuerpo tembloroso, apretado frente al mío, me decías, amor mío, yo jamás te dejaré. Porque tú eres mi alegría, sola razón de mi vida, yo sin ti me moriría, te lo juro dulce bien. ¡Los el Zapucay, che! ¡Vamos! ¡A ver el Zapucay, Marito! ¡Vamos, vamos! ¡A ver el Zapucay de la Chucky! Hoy estás aquí, parada frente a mí, miro tus ojos tristes, decirme vuelve a mí. Siento tu corazón lleno de dolor, pensando en todo aquello que pude darte yo. Y con una sonrisa, te acercas a mi lado, me tomas de la mano y no puedes creer. Con voz emocionada, me dices al oído, quiero estar contigo hasta el amanecer. Y caminamos abrazados, con un beso apasionado, en tu cara una sonrisa dibujé. Con tu cuerpo tembloroso, apretado junto al mío, me decías amor mío, yo jamás te dejaré. Porque tú eres mi alegría, sola razón de mi vida, yo sin ti me moriría, te lo juro dulce bien. ¡A ver el Zapucay con el caballo, che! ¡A ver el Zapucay con el caballo, che! Hacia Bulla en la reunión, el conjunto que animaba, despacito y arrumbié, para el lado de la tabiaca. ¡Sí, señor! Había vino en la reunión, había locro y empanada, a las cuatro de la tarde rumbe amor para la cancha, y le hacía pata ancha al caballo de mi pueblo. No había problema, muchachos, yo estaba con el rayero. ¡Sí, señor! ¡Una! ¡Sigue, sigue, sigue! Gano el caballo del pueblo, gano el caballo del pueblo, va a cobrar toda la barra, cruzamos el andar y ven. Tamañó el lío aquel que se armó por la parada, cobramos pa' todo el mes, justas sos y atropellada. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mucha emoción! ¡Mucha emoción! Bueno, sí, mucha emoción acá de Zumba. ¡Y seguimos! A ver, que suene el Zapucay acá. ¡Fuerte nomás! ¡Vamos a seguir chamameciendo nomás! ¡Ahí va queriendo nomás! ¡Que no caiga, que no caiga! ¡Dale, amigo mío! ¡Eso, marito viejo y peludo nomás! ¡Demostrale, carajón! ¡Si supieras el cariño que yo tengo! ¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¡Soy lo tres! ¡Soy lo tres! ¡Con un beso de tu labio, vida mía! ¡Porque hace mucho tiempo que me haces padecer! ¡Yo quisiera que tus labios a mí me digan! ¡Que me entregas para siempre el corazón! ¡No importa que duele sin otro brazo! ¡Si estoy enloquecido y perdido por tu amor! ¡Como dice! ¡Seré tu compañero para siempre! ¡Porque te quiero con todo el corazón! ¡Viviremos muy felices en nuestro lechón! ¡Y así compartiremos la vida entre los dos! ¡Viviremos muy felices en nuestro lechón! ¡Y así compartiremos la vida entre los dos! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos! ¡Arriba carajo, arriba Santiago del Letero! ¡Abre el zapucay de los hinchas de Boca! ¡Esa! Yo quisiera que algún día tú cambiaras Si me ves enloquecido por tu amor Quedaré muy solo y triste para siempre Por culpa de tu falso y mentiroso corazón Seré tu compañero para siempre Porque te quiero con todo el corazón Viviremos muy felices en nuestro lechón Y así compartiremos la vida entre los dos Viviremos muy felices en nuestro lechón Y así compartiremos la vida entre los dos Bueno Hay pedidos, hay pedidos Si quieren ¿Eh? La familia Molina pidió este tema Ahí está Holguita, ¿eh? Para Holguita Susi, ¿las estás por ahí todavía? También te lo dedicamos para vos, ¿eh? ¿Eh? Sé que tenés tu programa en radio Así que podés grabarlo Si querés ¿Eh? Si es que estás Canto para olvidar los pesares Para visitar la angustia Que tu maldad me dejó Siento haberte querido tanto Porque veo con espanto Que ya todo terminó Vago, vago, pesaroso por la vida Con una ilusión perdida Porque tu boca mintió Te quise yo Y vos a mí No sé lo que te pasó O yo no te comprendí De aquel amor De aquel amor Solo lágrimas quedó Y en mi pecho ese dolor Que el tiempo no disipó Ahora que mis sueños son pedazos Solo quiero que el abrazo Solo quiero que el abrazo De mi canto llegue a ti Entonces al son de mi melodía Tendrás conciencia que un día Que amándote te perdí Vago, pesaroso por la vida Con una ilusión perdida Porque ciego cree en ti No ves mi amor Te quiero más Que a ti de mi gran dolor No sé si te importará Vuelve hacia mí Que el árbol me otorgará Mi corazón latirá Por siempre de amor por ti Estás escuchando Estás escuchando Sonido 3 Sonido 3 Muchísimas gracias por los aplausos Muchísimas gracias a todos Otro chamamé complicado, che Ya tenemos fada, es difícil hoy, che Este, este tema Mirá Si le decís para Chucky se enoja Para Chucky Vamos a dedicarle a Chucky, a Inés Que se yo, a todas A Mabel No A todas las chicas A Ariel del sonido, gracias A Javi A todas las chicas Javi, ahí está Javi Gracias Javi por el aguante Para todas las damas entonces Para todas las damas, exactamente Vamos Danielito Dale Déjame ser el autor de tus ojeras Y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso A Veneza Pucay A ver esas palmas, che Me atrapó la ternura de tus besos Y la fresca sonrisa de tu boca Como el viento Como el viento atravesaron dentro mío Y en mi triste corazón nació una rosa Cuando miro tu cuerpo me estremezco Y me veo acariciando tu silueta Descubriendo los misterios del deseo Que se ocultan solitario Que se ocultan solitarios en tu pieza Déjame ser el autor de tus ojeras Y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso Déjame ser el autor de tus ojeras Y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso A Veneza Pucay que lo escucho, che Para mi amigo Víctor de Pina Marce Vamos Como dice Noé Quiero apretarla en mi pecho diariamente Y que te duermas en mis brazos como un niño Despertarte con un beso en la mañana Casi te olvida lo mucho que has sufrido Quiero cerrar este libro de los sueños Y no quiero ilusionarme si no es cierto Me has pedido un poema y te lo he escrito Diciéndote lo mucho que te quiero Déjame ser el autor de tus ojeras Y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso Déjame ser el autor de tus ojeras Y desgarrar tus labios con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso Muchísimas gracias a todos, eh En nombre de Gabriel Villavicencio Joel Villavicencio Perico Rodríguez Daniel Coronel Muchísimas gracias a todos Ajá Hay que seguir todavía Hay que seguir Autorizado para seguir Vamos a cambiar el ritmo Chacarera y se va la primera Con palmas tiene que ser, che Vamos Alegría nomás A ver Eso, aprenderse, aprenderse nomás Santiago, yo soy señores Cantando la chacarera Cruzando el río dulce Siempre alguien me espera Manito, 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 manito Tomando un traguito y vino Golpeando dos cajas viejas Vidaleros se preparan Cantando en la ceja Y ahí va queriendo Repícale fuerte el bombo Que el violín ya está llorando Salamanca de Loreto Siempre va a estar llorando A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque el eco yo me encuentre Le canto a Santiago Nochecita santiagueña Nunca la puedo olvidar Hasta que aclare el día Sabíamos cantar Se viste de fiesta el pago Cuando suena una guitarra Ay Junita, qué lindo era Aquella hermosa farra Ya me voy Ya estoy de vuelta Cantando la chacarera Debajo de un salla viejo Que después me muera A la banda voy llegando Siempre me acuerdo del pago Aunque el eco yo me encuentre Le canto a Santiago Gato, 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 gato Pucha, qué lindo pago En la Villa Loreto Rodeado de gente feliz De paz y respeto Casitas con alcobas Y lindos pará Al tantán del campanario Se llenaba el viejo templo Y la Virgen de Loreto Les daba su bendición Que río dulce Ya callaba tal Y se acerca En paisano con zarado Canturreando vida linda Siembraba siempre soñando Cosechar dichas y fin Y andaba en ese tiempo Tatacú con su violín Segundita Aro, aro, aro Hay un aro que dice así A ver Gallina, gallinita Que cuida los pollos Nuevos Cómo no lo vas a cuidar Si a vos te cuestan un huevo Hablando de huevo Hablando de huevo, che La pampa tiene lombú La cordillera los andes Qué culito a la bestruz Para poner el huevo tan grande ¡Vamos! Tata Carmen con su violín Andaba en la siesta En época de carnaval Andaba en la fiesta En dibujando trincheras Hasta el amanecer Carpintero era su oficio Botero y nadador Vencedor del río dulce Y chista de lo mejor Pero llegó el día Que es difícil contarlo El río dulce Y su bravura Se llevó a Villa Loreto Y Tatacú con su bote Y salvando a la población Con eso ya recuerdo Que me oprime el corazón Ahí estaba, che Cuatro esquinas, che Cuatro Vamos Cuatro Con palma nos acompaña Nos gusta más Señor A ver, mira ¡Adentro! A la vuelta Te espero Mi negra ¡Sí, señor! ¡Están planteando! ¡Vueltita! ¡A ver, moza! ¡No se escuchan las palmas Acá arriba, che ¡Vamos, que esto es una fiesta! ¡Adentro! ¡Vamos, que esto es una fiesta! ¡Vuelquita! ¡Vuelquita! ¡A vermos! ¡Golpea ese bombo, chango! ¡Vetele nomás! ¡Bueno! ¡Vuelquita!